Cuando en la mañana vi que tú me miraste así dije déjame ser tu gran amor Muy temprano en la mañana con mis sueños yo te fui a buscar y al no encontrarte comprendí no era realidad Te busqué hasta cansarme hasta que mis ojos vi llorar y muy solo y triste fui deseando volverte a soñar Noches, y ya te encontré, nace una esperanza al fin Puedo volverte a ver, ya soy feliz Muy temprano en la mañana con mis sueños yo te fui a buscar y al no encontrarte comprendí no era realidad Te busqué hasta cansarme hasta que mis ojos vi llorar Y muy solo y triste fui deseando volverte a soñar Noches, y ya te encontré, nace una esperanza al fin Puedo volverte a ver, ya soy feliz Muy temprano en la mañana con mis sueños yo te fui a buscar Y al no encontrarte comprendí no era realidad Te busqué hasta cansarme hasta que mis ojos vi llorar Y muy solo y muy solo y triste fui deseando volverte a soñar Muy temprano en la mañana con mis sueños yo te fui a buscar Y al no encontrarte comprendí no era realidad Te busqué hasta cansarme hasta que mis ojos vi llorar Te buscó hasta que mis ojos vi llorar